Vive Radio Son las 10 de la mañana Valladolid 99.9 Muy buenos días, son las 10 de la mañana y seguimos en Vive Valladolid en la 99.9 o a través de viveradio.es Yo soy Lidia Veiga y a los mandos técnicos está Ángel de Jesús Nos vamos a acompañar con muchos temas de Valladolid y provincia y también hoy mucha música pero antes vamos a por un repaso a la actualidad con Diego Rivera En un día en el que se está hablando mucho lógicamente de esa noche de San Juan no queda nada, ya es el próximo domingo ese 23 de junio y ya está el dispositivo de seguridad preparado 134 policías nacionales y locales van a formar el operativo un dispositivo especial en la playa de las Moreras en un evento en el que se estima la asistencia de más de 60.000 personas animadas por las altas temperaturas que se prevén para esa jornada del domingo desde los ámbitos de las administraciones se ha pedido a la ciudadanía que tengan especial atención a cualquier tipo de violencia, agresiones sexuales y a los robos de teléfonos móviles esto en cuanto al dispositivo de seguridad pero es que esta noche de San Juan llega con polémica porque la Asamblea Popular de Fiestas ha presentado una denuncia contra la concejala de Cultura del Ayuntamiento de Valladolid Irene Carvajal por presunta prevaricación al no responder a la petición del colectivo para el uso de la playa en un evento que organiza para esa noche la concejala Irene Carvajal ha explicado que la competencia para autorizarlo no está en su concejalía sí que estaría en la de medio ambiente o en la de movilidad y más allá de este asunto ha alertado de que para esa noche de San Juan se están movilizando en redes sociales dice grupos de ultraizquierda alentados por personas vinculadas a Valladolid toma la palabra para que asegura haya palos en Valladolid esa noche reacciones lógicamente a estas manifestaciones de Irene Carvajal en primer lugar por la propia Asamblea Popular de Fiestas de Valladolid han calificado como bochornosas estas declaraciones y han defendido que en los últimos 23 años se han organizado festejos en las Moreras y no ha habido el más mínimo incidente y desde Valladolid toma la palabra su portavoz Rocío Anguita considera que se trata de una inaceptable acusación que es falsa, muy grave y que constituye un intento claro y deliberado de desacreditar su trabajo y compromiso con la ciudadanía dicen que se trata de una estrategia para limitar la libertad de expresión coartar las manifestaciones culturales que no se ajustan a sus intereses y preferencias ideológicas y exige a Irene Carvajal y a Vox una rectificación y unas disculpas públicas también pendientes de la tercera jornada del juicio por el caso de Meseta Esquí ayer en la segunda sesión dos representantes del PSOE en Sodeva y uno de Izquierda Unida definieron a Meseta Esquí como una iniciativa interesante sí, pero que se tramitó de forma irregular ante la modificación sustancial del proyecto primigenio con casi la duplicación del coste de ejecución lo que tendría que haber derivado en un nuevo proceso de adjudicación y no en continuar con estos sobrecostes en el mismo y en materia de empleo lo acabamos de contar ya ha arrancado en la feria de Valladolid esa feria de empleo y emprendimiento en la provincia Valladolid Emplea organizado por la Cámara de Valladolid junto al Servicio Público de Empleo de Castilla y León 48 empresas cerca de 500 vacantes que se van a ofertar y el objetivo es poner en común a las empresas que buscan trabajadores y a las personas que buscan empleo en un mismo espacio ha arrancado ya pero ya se ha avisado desde la Cámara que todo aquel que pase por allí podrá acceder es gratuito para participar en esta feria son algunos de los asuntos Lidia destacados a esta hora de la mañana que vamos a completar con la información meteorológica que nos llega de la mano de Luz Cepeda Luz, ¿qué tal? Buenos días Buenos días Inestabilidad de nuevo este miércoles en la provincia de Valladolid este día asociada a una dana con nubes en aumento lluvias y chubascos que pueden ser localmente moderados acompañados de tormenta especialmente por la tarde esperamos los chubascos más significativos temperaturas que apenas cambian la máxima de 23 grados en Valladolid Capital y 24 en Tordesillas y Medina del Campo mañana jueves continúa la inestabilidad y tendremos de nuevo chubascos a partir del viernes tiempo más estable y suben las temperaturas que subirán más durante el fin de semana es una información de la Agencia Estatal de Meteorología Muchas gracias Luz y también muchas gracias Diego bueno, como decíamos hoy es un día importante lo hablamos ahí en los últimos segundos de la hora anterior y es que esta noche va a haber mucha música en Valladolid sobre todo en la Sala Porta Caeli eso es allí estaremos todos nosotros en esa semifinal del Bivestival la semifinal de Valladolid tres grupos de nuestra provincia Ander Wallace Vilma y Jules Pool el solista van a estar sobre ese escenario de la Sala Porta Caeli para ver quién es el finalista que actúa en la Feria y Fiestas de la Virgen de San Lorenzo en la Playa de las Moreras así que bueno muchas opciones disfrutar esta noche de estos grupos también luego pues en septiembre iremos a pasarlo bien en las ferias eso es porque van a estar los representantes de las otras provincias de Castilla y León que también se habían clasificado para esa final pero lo importante todo aquel que no se oiga que se pase por Porta Caeli que es entrada absolutamente libre gratuita a Porta Caeli así que hombre me parece un plan planazo hoy a las 9 para ir disfrutar de buena música conocer a grupos vallisoletanos que seguro que van a dar que hablar en el futuro así que todo el mundo allí nos vemos esta noche en Porta Caeli a las 9 para disfrutar de esta semifinal del Bivestival y oye ver quién se mete en la final eso es hoy que gane el mejor en la final apoyaremos a Valladolid evidentemente evidentemente bueno sobre todo lo importante es disfrutar del talento de toda la comunidad son muchos y muy buenos los grupos con los que contamos y de diferentes géneros que al final es lo que también se ve lo hemos podido ver en las semifinales de otras provincias y lo veremos esta noche así que todos a la sala Porta Caeli a partir de las 9 allí estaremos todos nosotros también pues vale allí nos vemos luego muy bien adiós hasta luego Música 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 10 y 8 minutos de la mañana es miércoles día 19 de junio y ya hemos podido ver en redes sociales o incluso ser testigos de las primeras consecuencias de la llegada del verano parece que esta semana pues nos ha dado una pausa pero mañana por la noche a partir de las 10 de la noche comienza esa nueva estación los primeros incendios aislados o el aumento de la actividad de las abejas y las avispas con la aparición de colmenas o avisperos en viviendas o en lugares públicos bueno pues ya se han hecho notar y es muy probable que suban los casos como tenemos que actuar ante estas situaciones que precauciones hay que tener en cuenta con la subida de las altas temperaturas y el riesgo alto de incendios pues hablamos con Javier Reynoso jefe de bomberos de Valladolid muy buenos días buenos días buenos días Javier bueno como comentábamos y además lo hemos podido ver en vuestras redes sociales en Twitter en bomberos Valladolid ya ha habido algún incendio aislado o habéis tenido que retirar algún avispero alguna colmena son situaciones que van unidas un poco a esta nueva estación al verano a la subida de las temperaturas yo creo que es importante que tengamos en cuenta una serie de consejos tanto para actuar cuando hay un incendio para prevenir ese incendio o si nos encontramos un avispero como podemos actuar comenzamos con los avisperos y las colmenas ahora mismo a lo mejor volvemos a la casa del pueblo y nos lo encontramos o aparecen rápidamente porque lo hacen con una rapidez que dices pero si esto no estaba aquí hace dos días ¿cuáles son los pasos de actuación? pues bueno lo primero tener precaución sobre todo personas que sepan o tengan la sospecha de tener algún tipo de alergia a la picadura de estos animales pues desde luego precaución y no exponerse para que no aliden en zonas cercanas a las viviendas pues lo más útil es no dejarles sobre todo a las avispas no dejarles cerca ningún elemento de alimento sobras basura etcétera ni lugares en los que puedan fácilmente coger agua entonces si no tienen facilidad para alimentarse es más difícil que aniden en zonas cercanas a nosotros en el caso de las abejas que suelen alimentarse en vez de más desechos etcétera que puedan ser las avispas pues de flores para hacer su miel etcétera ahí ya es más difícil intervenir en nuestro cuidado y bueno pues sí que tener la la precaución de estar alerta y en caso de que aniden cerca las abejas intentar o detectarlas pronto para que puedan o bien un bien un profesional del tema un apicultor o bien en caso de que nos necesiten a nosotros intervenir y retirarlas si empezamos a ver esos avisperos o ya son tienen un tamaño considerable nos dejamos de valentías ¿no? Sobre todo eso las personas que tengan problemas de exposición a la picadura por alergia pues mucho cuidado si hay que intervenir sobre pues un pequeño avispero etcétera que se pueda hacer a nivel personal siempre esperará las horas nocturnas en las que los animales ya están guardados en su lugar y es más fácil intervenir sin ser atacados por ellos normalmente nosotros tenemos la misma conducta en el caso de las cormenas de abejas que es principalmente lo que podemos intervenir solemos esperar a final del día de forma que están todas ya guardadas y así es más fácil retirarlas de una sola vez aparte de personas que sean alérgicas también si por ejemplo hay un avispero que está a una altura considerable puede haber un riesgo el intentar con una escalera llegar a ese avispero y nos podemos caer si por supuesto cualquier situación que entra un riesgo grande desaconseja el hecho de que lo haga cualquier persona y por eso en ese tipo de situaciones intervenimos nosotros sobre todo actuar con cabeza con dos dedos de frente dejar la valentía a un lado y decir bueno tengo posibilidad de acabar retirar yo este avispero o tenemos que solicitar ayuda si por un casual sí que pudiéramos retirarlo ¿qué hacemos con él? Pues en general las abejas tienen un tratamiento distinto que tienen la consideración de ganadería de hecho hay que tener incluso licencia para tener una explotación de este tipo entonces es contactar con un nosotros lo hacemos también cuando estamos con apicultores una vez si son colmenas problemáticas que tienen una retirada compleja y que requieren de una autoescala o de elementos de protección para retirarlas pues contactamos con un apicultor y o bien colabora con nosotros en la retirada o directamente una vez que las retiramos las facilitamos en el caso de las avispas pues el tratamiento directamente es la neutralización hay que retirarlas cuando están en una zona en la que generan un riesgo importante para la ciudadanía y no queda más remedio que elegir entre salvaguardar a las personas o salvaguardar a los animales en este caso claro lógicamente optamos por las personas no podemos retirarlas sin dañarlas y es la única opción que nos queda y nosotros como lo neutralizamos lo metemos en una bolsa y cerramos utilizamos algún tipo de insecticidas exacto exacto es un sentido común como decía esto antes entiendo que estamos hablando de pequeños anidamientos de avispas utilizan un insecticida normal y corriente y una vez que están ya sobre exterminadas pues a una bolsa y al contenedor de materia orgánica y ya está bueno pues esas son las medidas que tenemos que tener en cuenta si nos encontramos con alguna avispera o con alguna colmena también hablábamos de esa subida de las temperaturas en esta nueva época del año y todos los años se repite hay que tener cuidado hay unas precauciones que tener en cuenta pero no está de más recordarlas de vez en cuando sobre todo de cara al verano a esos posibles incendios aislados o esos incendios que se pueden extender ¿cuáles son las principales precauciones que tenemos que tener en cuenta? Pues lo primero de todo como decías tú antes es la prevención la prevención pasa por incluso en el entorno urbano tener cuidado los propietarios de parcelas que tengan ya habéis visto todos que esta primavera ha sido especialmente lluviosa y todas las zonas en las que ha podido crecer vegetación están verdaderamente atestadas de plantas de cardos etcétera etcétera que con la llegada ahora de las altas temperaturas se secan y es un material muy combustible con lo cual los propietarios de estas parcelas o de estas zonas están obligados a intervenir sobre ellas para tenerlas en una situación de seguridad con lo cual esa prevención es muy importante y por parte de la ciudadanía en general en cualquier ocasión en la que vayamos a tener una actuación que pueda generar un riesgo bien sea pues por un trabajo o del tipo que sea una soldadura o cualquier utilización del fuego que por supuesto tiene que estar contemplada y autorizada y ya sabéis que hay unas épocas en las que no se puede encender fuego y unas zonas concretas en las que está prohibido esto se encarga la Junta de Castilla y León a través de la Consejería de Medio Ambiente de autorizar o de prohibir en determinadas épocas y en determinadas zonas la utilización de fuego pero en todo caso cualquier utilización de materiales que puedan generar una inflamación y que esa inflamación pueda descontrolarse tiene que estar prevista ahora tenemos pronto las hogueras de San Juan igual lo mismo en las zonas donde están autorizadas estas hogueras hay que desbrozar hay que tener extintores previstos y sistemas de extinción mangueras etcétera etcétera para que eso no se descontrole toda actividad que pueda generar un riesgo como todos sabemos ahora mismo la vegetación está verdaderamente alta en este periodo y con las altas temperaturas que como bien decías tú antes están llegando todo se seca y es un material muy muy combustible y tenemos que estar prevenidos en ese sentido y también pues de cara a actividades en familia yo creo que barbacoas en espacios naturales comunes están prohibidas durante esta época del año exacto a partir del periodo estival se desautoriza se prohíbe la utilización de estos elementos pero bueno incluso cualquier otro elemento infiernillo etcétera etcétera que no sea una barbacoa pero que en un momento determinado una mala suerte un descuido puede provocar que el fuego que está en un aparato teóricamente controlado pues se descontrole entonces precaución sobre todo estar siempre atentos porque una situación que a priori puede no entrar en riesgo pero en un momento determinado por un descuido por una mala suerte se puede descontrolar y con la situación que tenemos ahora de vegetación que en pocos años ha habido tanta vegetación en el entorno natural por las lluvias tan abundantes que hemos tenido en primavera en cuanto esto esté secándose que ya lo está haciendo por el incremento de las temperaturas la situación es verdaderamente peligrosa bueno pues volvemos al sentido común a tener cuidado a estar pendientes tanto en unas situaciones como en otras esperemos que sea un verano tranquilo en cuanto a incendios y en cuanto a problemas Javier Reynoso jefe de bomberos de Valladolid muchas gracias por atendernos en Vive Valladolid y buen verano muchísimas gracias a vosotros buen verano gracias Vive Radio Valladolid en el 99.9 de tu SNF en Eurocaja Rural podríamos haberte traído a la orquesta armonía la orquesta que da igual la canción que versione que siempre baila con el mismo pasito pero de nuestros pueblos preferimos traerte sus valores como el trato humano cercano y profesional que damos en todas nuestras oficinas Eurocaja Rural la banca que tú quieres Antonino marcaba la X de la iglesia hasta que visitó una de sus casas para mujeres que sufren violencia escuchar los testimonios de estas mujeres maltratadas me crea muchas emociones que se pueda proteger a estas mujeres y que se cuente con esa ayuda eso me parece excelente trabajo ahora descubre su experiencia en unviajeportantos.es y marca la X de la iglesia en tu declaración de la renta Simancas Villa de la Música del 14 al 29 de junio instalaciones deportivas Los Pinos 20 de junio Forever 80 con seguridad social y danza invisible 21 de junio World Star DJs con Don Diablo y DJ Nano 22 de junio Negrita Music Festival con Jacob Dave y Juan Magán entre otros esto y mucho más te espera en Simancas Villa de la Música más que un festival una experiencia entradas en simancasvilladelamusica.es Ayuntamiento de Simancas patrocina Tierra de Sabor nos impulsa Castilla y León Vive Estival el festival que busca dar voz a los músicos emergentes de Castilla y León un festival creado por Vive Radio para convertirse en el punto de encuentro de los músicos de la comunidad más información en nuestras redes sociales arroba viveestival y en nuestra página web viveestival.es la música de Castilla y León se escucha en Vive Estival patrocinado por Renault Baza Arroyo y Caja Rural Zamora pero bueno Toñi estás estrenando sonrisa nueva menudo cambio ya te digo Carmen llevaba años dándole vueltas y por fin he podido ponerme los implantes uy implantes dentales pues menudo dineral maja no no mira el implante me ha salido por 399 euros en sonrisa luz sí claro 399 euros en sonrisa luz pues se lo voy a decir a mi marido que le hace falta pues tú di que vienes de mi parte mujer mira apunta el teléfono 983 91 22 91 espera más lento que no me da tiempo clínica dental sonrisa luz pide cita en el 983 91 22 91 o si no ve a la web en sonrisa luz.es pues ahora mismo pido cita en sonrisa luz número de registro sanitario 47 C 251 0355 vive Valladolid vive Valladolid con Lidia Reiga minutos para las mascotas los que vamos a dedicar a partir de ahora en vive Valladolid vamos a acercarnos hasta el centro municipal de protección animal un día más de la mano de su veterinario Mario González Posada Mario muy buenos días hola buenos días Lidia que tal muy bien como va la mañana por el centro de protección animal bien pues va bastante bien si está siendo tranquila de momento si de momento si aunque esto nunca se sabe nunca se sabe no 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 bueno la situación en general ¿cómo podríamos decir también a nuestros oyentes que está ahora el centro desde luego me imagino que ahora también en verano haréis un llamamiento a esos cuidados y sobre todo a ese no abandono a las mascotas en verano pero bueno que el ritmo de adopciones sigue su curso y que todos aquellos oyentes que estén pensando en tener una mascota pues que se pasen por el centro ¿no? claro sí la tasa de adopciones tiene que tiene que mantenerse porque la tasa de recogidas o de abandonos también se está manteniendo entonces tiene que mantenerse a la par o que las adopciones supere a las entradas de momento en el centro pues llega una ocupación alta pero bueno esa es la tendencia que está pasando en toda España desde hace ya casi un añito un añito y medio pero lo cierto es que las adopciones no bajan lo cual es algo bastante positivo eso es bueno pues se compensan unas con otras desde aquí como decíamos animamos a todos a adoptar de cara al verano como comentábamos pues bueno seguramente que muchos dueños de mascotas muy responsablemente y muy mal hecho seguramente algunas de las acciones que hagan no son las correctas de cara a los animales a los perros y a los gatos aquí vamos dando pequeños consejos para que el bienestar de los animales mejore durante las próximas semanas como por ejemplo hoy vamos a hablar de algunos alimentos que pueden ayudarles a combatir el calor no esta semana esta semana le podemos dar lo que quieran porque calor no hace pero sí de cara a cuando empiece el verano ¿no? Sí, bueno esta semana casi más hay que ponerles un chubasquerillo de vez en cuando no va a ser que se mojen pero bueno tomamos nota de los consejos y así para la siguiente semana si vuelve el calorcillo pues ya ya lo tenemos preparado ¿verdad? Bueno pues vamos a por esos alimentos vamos a hacer la lista de la compra Sí pues bueno lo que hemos venido hablando todos estos días con la entrada del calor hay que tener en cuenta algunas cosillas esos peligrosos golpes de calor hay que vigilar más a los perrillos hay que darles un poquito más de reposo y hay que estar pendiente siempre de darles un extra de hidratación de tenerles siempre agua limpia y fresca de forma regular y a los perretes que son un poquito más mayores pues darles un poquito más de tregua darles un poquito más de descanso y esto sí es para recordar un poco todo pero bueno muchas veces nosotros vamos por la calle nos tomamos un heladillo y está muy fresquete y nos quedamos un poco con cara de decir bueno y que le puedo dar yo a mi compi con cuatro patas entonces hay algunas cosillas que sí que podemos hacer por ejemplo les podemos dar trocitos frescos de fruta como el melón que es una fruta llena llena de agua que incluso podemos cortar en trocitos y congelarla para que esté todavía más fresquita y ellos van a estar disfrutando de ese trocito lamiéndolo y mordisqueándolo también podemos incluso sandía que también es una fruta que es casi casi toda agua triturarla y añadirle un poquito de jengibre para un poquitín para que de ese punto de frescor y ofrecérselo que seguro que les va a encantar un trocito de jengibre porque muchas veces si nos pasamos incluso a nosotros nos pica demasiado sí, sí, sí no es molesto hasta para nosotros claro entonces es simplemente un poquitín para aportar ese toque de frescor y luego muchas veces el pienso o las chuches que damos cuando se portan bien o cuando estamos de paseo son estas galletitas que son bastante secas entonces como una opción una alternativa un poquito más fresca es darles trocitos de zanahoria fresca y les gusta igual que la galleta sí, sí, sí bueno hay perros de los que les gusta absolutamente es que te digo una cosa a mí me estás dando como premio una galleta y ya si dices en verano el premio es la zanahoria y digo a ver me la estás colando claro pero bueno para ellos es una opción fresquita y les aporta un sabor muy bueno sí que les suele gustar si están acostumbrados a comer todo lo que cae de nuestra mesa que no debieran entonces igual la zanahoria no les hace tanta gracia pero bueno es desde el punto de vista de las personas yo creo que ellos son ellos y casi van a coger todo lo que les suele bueno creo que nos están viniendo a la cabeza muchos de los oyentes que hemos escuchado tu sección cada semana esos helados que también decíamos que se venden en el centro de Valladolid sí desde luego el helado adaptado que es lo que lo que nos lo que nos enseñaba el compañero hace una semana es una muy buena acción siempre y cuando esté adaptado como nos explicaron ¿verdad? claro pero claro si no estamos cerca de la Plaza Mayor o no estamos cerca del centro de Valladolid o incluso estamos fuera de la ciudad con nuestro peludo podemos hacer alguna otra cosilla unos helados caseros que no tienen el azúcar de los helados comerciales no adaptados que pueden poner en peligro a nuestro animal para hacer estos heladillos pues mira lo que podemos hacer es mezclar una leche vegetal de arroz con un yogur natural sin azúcar esto digamos que va a ser la base del helado para luego añadirle algún tipo de sabor perdona Mario es de arroz la única que podemos tomar pero si ponemos de avellana almendra cambia tiene que ser arroz sí es lo menos lesivo para ellos vale arroz sí y luego a esa base le añadimos pues alguna fruta por ejemplo manzana o fresas una vez que lo hemos añadido lo batimos lo trituramos y lo añadimos en una cubitera o en un molde para helado y lo llevamos al congelador durante unas horas estoy viendo un helado healthy también para nosotros sí bueno es cierto sí estaba repasando los ingredientes y estaba diciendo si es que podemos hacerlo para ellos y también hacemos para nosotros y es un helado sanísimo efectivamente podemos compartirlo con ellos además no va a tener ningún azúcar bueno cada uno el suyo bueno ahí hasta donde llegue la complicidad no vamos a entrar bueno podemos hacer para los dos vamos a dejarlo ahí para compartir el momento eso sí eso sí el momento sí el momento sí bueno y luego también podemos hacer algún helado más adaptado a sus gustos que quizás a nosotros no nos vaya tanto que a esta base de leche vegetal y yogur le podemos añadir trocitos de sus galletas o de pollo cocido deshuesado esta opción quizás no nos gusta a nosotros tanto puede que no puede que mira el helado de pollo sí que se le vamos a hacer para ellos pero seguro que a ellos les encanta además este helado que al final se congela puede ser un momento también de disfrute de juego con él porque el cubito generalmente no se le va a tragar no le va a triturar sino que va a estar chupándolo va a estar persiguiéndolo entonces puede ser también una buena forma de que el animal juegue un poquito ¿y cómo se lo damos? si lo hemos hecho en un molde desmoldamos el helado o se lo ponemos en un recipiente o ¿cómo lo hacemos para que sea más fácil para él comerlo? porque es que le veo que se le está resbalando y acaba a 100 metros de donde empezó claro podemos hacerlo más una poniéndolo en su plato para que él vaya chupándolo tranquilamente y se lo vaya comiendo y si tenemos un sitio en el que pueda manchar un poco más hay juguetes en los que se introduce algo de comida dentro del juguete el animal lo huele y está jugando con ese juguete intentando sacarlo y comiéndoselo poco a poco entonces es una muy buena opción para que gaste energías y se desestrese va jugando con este juguete mientras el helado se va deshaciendo va saltando el liquidillo y se lo va comiendo bueno pues dos por uno tenemos entonces disfruta gasta energía y además también pues se va refrescando estos son los alimentos que les podemos dar y que les van a servir de ayuda también para combatir el calor que les afecta igual que a nosotros pero hemos hablado en otra ocasión y vamos a volverlo a comentar el tema del pelo porque bueno depende de las razas el pelo se cambia en esta época del año y es que yo te lo dije incluso un día es que veo a los huskies que digo hay pobrecitos que calor tienen pero a lo mejor no todo depende del pelo de cada uno e incluso podremos cortárselo a algunos en esta época sí la verdad es que mucha muchísima gente en cuanto empieza a llevar el calor lo que hace es llevar al perrillo a la peluquería y les hacen un rapado pero en realidad lo que esto se hace porque los humanos tenemos a extrapolar nuestros hábitos a los de los animales y muchos de nosotros cuando llega el calor lo que hacemos es vamos a la peluquería y nos pelamos para estar bien fresquitos pero para ellos no siempre es algo positivo porque la piel humana sí que está preparada para la intemperie pero la piel de los perros no está preparada tienen el pelo de los perros forma una capa que les protege y les aísla del calor entonces al pelarlo al perro eliminamos esta barrera entonces ¿qué tendríamos que hacer? ¿qué sería lo más adecuado? pues dependiendo un poco de la raza hay algunas razas en las que nunca se corta el pelo y hay otras en las que lo más adecuado es cardarles o cepillarles el pelo para ir eliminando el pelo muerto que se les va quedando cuando hacen esas mudas o cuando se les va cayendo este pelo muerto sí que puede provocar unos nudos que evitan que la capa de pelo tenga una correcta aireación que es lo que al final va a mantener una buena temperatura en el animal porque esta capa lo que es mantener una buena temperatura creando una especie de cámara de aire entre la piel y la superficie del pelo o sea lo que tenemos que hacer que es más conveniente es cepillarles y ayudarles a que ese pelo que ya han ellos echado que no les esté interrumpiendo el paso del aire y del fresquito correcto correcto además hay que tener en cuenta que ahora en verano el pelo también le sirve para protegerse frente a la radiación del sol si tenemos un perrillo pelado con la piel al descubierto y no le aplicamos crema se va a quemar igual o más que nosotros ah y hay alguna crema protectora como para nosotros sí sí que hay cremas protectoras aunque lo ideal es que estos perros no tengan la piel al descubierto vale eso eso es pero un perrete que no tiene mucho pelo su piel ya está adaptada al sol o sea no necesita estas cremas o sí que tendríamos que hacerlo en algunos casos en los que pues ahí son muy altas las temperaturas el sol tiene mucha fuerza y vamos a estar mucho tiempo en la calle sí sería conveniente poner una crema protectora sí porque pueden llegar a quemarse y formarse empollas o sea es muy importante pobres pues entonces también tenemos que comprar esa crema protectora igual que para nosotros pues para ellos para de cara al verano si tienen mucho pelo pues no porque ya se están protegiendo ellos exactamente y además puedes preparar ahí una puf sí el pelo muerto con la crema entre el pelo muerto y la crema y los berretes del helado madre mía está para meterle en la bañera nada más nada más llegar bueno pues estos estos consejos esos alimentos también tener muy en cuenta el pelo de cada de cada animal y que ya ellos saben cómo protegerse del frío y del calor así que hay que tenerlo en cuenta todo apuntadito de cara al próximo verano lo van a notar nuestras mascotas que tenemos estos consejos de Mario y les va a cambiar el verano ya lo verás va a ser un verano mucho más fresquito mucho más fresquito para todos pues nada Mario que disfrutes de esta semana y volvemos volvemos a hablar perfecto Lidia muchas gracias adiós adiós chau 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 ¡Gracias! Vive Valladolid con la Asociación Española contra el Cáncer. Llega el verano, nos gusta estar al aire libre y en Valladolid Capital contamos con un espacio a la orilla del río pues que nos pueden reducir un poquito las ganas de playa. Pasamos horas en la arena, tomando el sol, disfrutando de la compañía y también agradeciendo que el aire tenga la mejor calidad posible. No es agradable estar oliendo el humo del tabaco de las personas de alrededor y si somos nosotros los fumadores pues no nos estamos cuidando. Para controlar estas situaciones y que mejore la experiencia en la playa de las Moreras desde ayer se ha incorporado a los espacios libres de humo de Valladolid. Mejora el medio ambiente pero sobre todo nuestra salud. Vamos a hablar con Soledad Fernández, responsable de comunicación de la Asociación Española contra el Cáncer en Valladolid. Muy buenos días Soledad. Muy buenos días Lidia. Bueno yo creo que muy positivo que ese espacio de las Moreras, esa playa de las Moreras esté libre de humo para todos aquellos que vayamos a pasar un ratito en la arena, a disfrutar de la compañía y que si estamos evadiéndonos y disfrutando pues que haya una persona al lado fumando no es agradable para nosotros y esa persona además no se está cuidando. ¿El tabaco es un problema? El tabaco es un problema efectivamente es una medida necesaria y fundamental cuando es un espacio público que se comparte pues entre muchas personas y que bueno que se intenta que sea como tú bien has dicho lo más agradable posible pues porque es un momento en el que pues quieres aprovechar pues para tomar el sol, protegerse del sol también es importante ¿vale? Aprovecho y me trajo esa recomendación y obviamente pues si se hace las mejores condiciones va a ser mucho más agradable la experiencia. Y ya sea por una misma que dejemos de consumir el tabaco pero también dejar de exponernos al humo del tabaco y ser responsables pues también de esa situación y la persona que lo consume que sea también responsable de la exposición que fomenta ese humo y que bueno que es igual de perjudicial que el propio consumo. ¿Cuáles son las condiciones que tienen estos espacios libres de humo en Valladolid ahora concretamente en la playa de las Moreras? Bueno pues es una recomendación porque bueno al final es una medida disuasoria para que la gente se empiece a concienciar y que forme parte de esa divulgación que desde la asociación hacemos gracias también al apoyo del Ayuntamiento de Valladolid y bueno concretamente en este caso también al apoyo de la Asociación Medioambiental de El Pisuerga, de Amal Pisuerga y todo pues bueno va enfocado a reducir ese consumo de tabaco a concienciar a las personas de lo perjudicial que tiene más de 70 sustancias cancerígenas el tabaco pero que también a su vez el humo se queda en el aire también es cancerígeno y consumirlo de manera constante pues es perjudicial y lo que buscamos es sobre todo también proteger a las personas a cualquier edad pero también a las personas más vulnerables como pueden ser los jóvenes y entra dentro de nuestro proyecto de pues eso de acabar generando una generación libre de humo de cara a 2030. ¿Existe algún tipo de vigilancia o alguna sanción si hay alguna persona que está fumando este verano en la playa de las Moreras? Pues actualmente no, como he comentado no es una prohibición, es una medida disuasoria porque tampoco se puede prohibir el consumo directo en los espacios libres por desgracia también en este sentido porque al final es un acto de responsabilidad individual y también colectiva por lo que puede implicar de cara a las personas que te rodean y bueno pues simplemente es concienciarnos de lo perjudicial del consumo de tabaco y cuidarnos, es lo que tú también has comentado antes es que es un autocuidado y bueno pues se busca que estemos en las mejores condiciones todos. Claro que sí. ¿Cuáles son las zonas afectadas, bueno no afectadas, que afortunadamente son sin humo? Bueno pues actualmente en la capital tenemos también el Campo Grande de 2022 que también fue una medida que se llevó a cabo en colaboración con el Ayuntamiento y bueno pues nos consta que fue una medida bastante aprobada y aceptada por la sociedad vallisoletana tenemos también espacios en el Polideportivo, en el Palero que también están en los espacios de las salidas para que no se consuma y luego toda la provincia pues tenemos una serie de recintos públicos, de piscinas públicas, municipales que están en Medina del Campo, Medina de Río Seco, en Rueda y bueno todo esto se va incorporando poco a poco a esta medida de espacios sin humo también bueno pues recientemente en 2023 se aprobó con la Consejería de Medio Ambiente liberar los parques naturales porque también es un espacio que bueno pues que vas a pasear y es un poco desagradable, fumar es desagradable, encontrarte colillas es también hacer feo a la vista y bueno pues al final es un espacio abierto, natural en el que puede ser perjudicial también para las personas y para la fauna y la flora que allí también se encuentra. Es que bueno aparte de ya meternos en el tema de la salud, encontrarte colillas en el entorno natural es que es una vergüenza, o sea es de gente que no ha reciclado, que no ha tenido cuidado con la basura cuando ha estado en alguna ruta o ha estado disfrutando un poquito de la naturaleza y del aire libre pues la verdad es que hay que recoger todo lo que manchamos y sobre todo ya independientemente de ese humo y de ese daño que nos está haciendo el consumo de tabaco a cada uno pues a ver si hay mucha suerte y este verano la playa de las Moreras es un espacio totalmente libre de humo y que cada vez se vayan extendiendo más estas zonas por toda la ciudad de Valladolid Soledad Fernández, responsable de comunicación de la Asociación Española contra el Cáncer en Valladolid muchas gracias por atendernos una mañana más Muchas gracias, hasta luego Adiós, gracias Antonio no marcaba la X de la iglesia hasta que visitó uno de sus centros de orientación familiar porque sé que hay mucha gente que necesita ayuda psicológica existe esto que se llama COF, que tú puedes ir y te ayudan da igual si eres creyente o si no eres creyente, da igual, te van a ayudar Descubre su experiencia en unviajeportantos.es y marca la X de la iglesia en tu declaración de la renta Somos aprendizaje porque quieres saber Somos compromiso porque eres ambición Somos experiencias porque lo vives Somos éxito porque lo logras Universidad Europea Miguel de Cervantes Somos UMC Te gusta pintar y disfrutar del arte a pie de calle El 6 de julio tienes una cita junto a la Catedral Vive la XXVII edición del Premio Diario de Burgos de Pintura Rápida Celebra la cultura apoyando las artes y la conservación de la Catedral Información e inscripciones en la web PremioPinturaRápida.DiarioDeBurgos.es Un certamen abierto a adultos y niños El sábado 6 de julio Pintamos Burgos Te vienes Una iniciativa de Diario de Burgos con la colaboración del Cabildo Metropolitano y la Diputación de Burgos El Ayuntamiento de Burgos La Fundación La Caixa y la Fundación Caja de Burgos como patronos Conexión Valladolid Festival ha preparado para ti su edición más potente de todos los tiempos Con más de 30 artistas de primer nivel Betusta Morla Amaral Viva Suecia La Oreja de Van Gogh Raiden Pig Noise Niña Polaca Tu Otra Bonita Kitai Samurai Ultraligera Y muchos más Últimas entradas y abonos a la venta en ConexiónValladolid.es Recuerda Todo está conectado Tachán ¿Qué tal mi look de novia? Me encanta tía ¿Pero vas a llevar mascarilla? ¿En tu boda? Sí, para que no se me vea la boca Es que la tengo Tía ¿Y no será mejor que te valore un dentista? Vamos, digo yo Ya le dije yo Que habita el den de cabeza Que ahora te descuentan un 15% en estética dental ¡Te esperamos! Vive Valladolid Vive Valladolid Con Lidia Reiga Nos vamos a acercar hasta el Teatro Calderón En el centro de Valladolid Capital Porque va a ser protagonista durante los próximos minutos Vamos a hablar de esas residencias artísticas Que ya se han iniciado por parte del Ayuntamiento de Valladolid Dirigidas a creadores y también a compañías profesionales Que contempla la selección de un máximo de 5 proyectos Tanto en el Teatro Calderón Como en el Laboratorio de las Artes de Valladolid Y también durante esta semana Hemos conocido la presentación de esa nueva programación De espectáculos en la temporada de abonos de 2024-2025 Hablamos con el director del Teatro Calderón José María Viteri Muy buenos días, José María Muy buenos días Bueno, nos hemos ido hasta el Teatro Calderón Y tenemos varios temas encima de la mesa Para disfrutar de este teatro Aunque sea a través de la radio Hablábamos en principio de esa selección de las residencias artísticas Cuya convocatoria ya está en marcha Y me imagino que con muchas ganas de que lleguen los nuevos proyectos Pues sí, ya iniciamos el año pasado Estas convocatorias hasta la segunda Y ya desarrollamos seis residencias El año pasado más tarde Pero que hicimos desde septiembre a diciembre Y luego cada una de ellas tuvo una muestra abierta al público Bueno, pues para ver trabajos que algunos estaban finalizados Y esto es lo que se llama Están en Work in Progress Es lo que tienen las residencias artísticas Son organizar los espacios para que las compañías artistas Incluso de manera individual o de manera colectiva Pues puedan desarrollar durante un tiempo su proyecto Un proyecto que previamente, lógicamente, han presentado Según las bases de la convocatoria de estas residencias En este caso, este año finalizan la presentación de proyectos El 26 de junio Con la idea de que lo antes posible puedan estar seleccionadas Y aprovechar ese momento de, vamos a llamar, tranquilidad De la actividad del teatro Para que se puedan usar casi todos los espacios del teatro Para esas residencias Durante el mes de, pues, cálculo finales de julio Agosto, septiembre Y luego, si hay que prorrogar algo de octubre Pues podamos hacerlo Y ya te digo, el 26 de junio Es el último día de presentación de proyectos Y luego, pues, habrá, pues, un equipo, lógicamente, del teatro Y también algún invitado externo, pues, para valorar las propuestas Propuestas que están más relacionadas, lógicamente Con las artes escénicas en general en la música O sea, que lo performático La danza El teatro Y la música Desde una perspectiva más Desde la innovación escénica, ¿no? Buscamos, lógicamente, proyectos Más actuales Más actuales Eso no quita que compañías, como comentabas Profesionales, también puedan desarrollar Algún tipo de trabajo Y son cinco las que se seleccionarán Y que, lógicamente, públicamente Como así es en la concurrencia Pues daremos a conocer Yo creo que a mediados de julio Bueno ¿Cuál es el apoyo? ¿Cuáles son los medios Que ponen a disponibilidad De estos residentes? El Teatro Calderón También el Lava Pero en este caso el Calderón El Calderón, pues, espacios Para que puedan Vamos a ver Siempre lo que más Yo creo que nos da idea es ensayar Aunque a veces no es ensayar puramente, ¿no? Pero bueno Ensayar en espacios Que tiene el Teatro Tenemos el Salón de Espejos Tenemos el Desván Hemos hecho algún trabajo En el propio Foller de Galería Buscar los espacios idóneos Para cada uno de los proyectos Y que estos puedan desarrollarse Con un máximo de ocho semanas ¿No? Algunos están menos tiempo Pero ocho semanas Que están disponibles Con los medios técnicos Que puedan aportar En cada espacio El Teatro Y luego hay una aportación Una aportación económica Que en este caso Es un total de 23.000 euros Para los cinco proyectos Por lo cual son De unos 4.600 euros Para sufragar Pues, lógicamente Gastos de manutención Gastos de sueldos Y la media que los hubiera Es decir Que pueda ser sostenible El desarrollo en ese tiempo De muchas veces De los inicios De los proyectos Hablábamos que no es La primera edición Que se ponen A disponibilidad Estas residencias artísticas ¿Cuáles han sido Los resultados De las anteriores Y cuál es un poco El criterio Que se utiliza Para poder elegir Quienes sí Y quienes no Bueno, vamos a ver Los proyectos No tienen un baremo Vamos a ver Y luego No tienen un baremo Objetivo Realmente lo que hay que ver Es la La viabilidad del proyecto Porque muchas veces Puede ser que Se presente proyectos Que sean de interés Pero que a priori Tú puedes ver Que evidentemente No se van a poder desarrollar Entiendes En lo económico Y también por igual Por el volumen De la propia propuesta Está claro que Sobre todo Está dirigido No es exacto Pero está dirigido A las nuevas propuestas escénicas Por lo cual Suele coincidir Con artistas Más performáticos No estamos hablando De hacer Por ejemplo Un Shakespeare Por decir un ejemplo ¿No? Sino proyectos Que salen De Tanto de artistas individuales Como colectivos Como compañías Evidentemente Siempre buscando La innovación En lo escénico Con nuevos lenguajes escénicos Bueno Pues si alguno de Esos son los criterios Bien Si alguno de Lógicamente A ver Que la propuesta Este bien conformada Que tenga Un criterio lógico Es decir Tú sabes Que en un proyecto El papel Lo soporta todo Pero bueno Claramente ves Cuando un proyecto Está bien estructurado Cuando ya te dan Un número de participantes Lo que es la estructura De la propuesta No es lo mismo Como decía Sobre el papel Que luego Verlo materializado Bueno Pues habrá proyectos Que sean una maravilla Bueno Porque claro El proyecto como tal Y además Con los medios económicos Que realmente se aportan Es para iniciar el trabajo Realmente una gran producción O una mínima producción No se puede hacer Con el dinero De las aportaciones Para que se trabaje El proyecto No es necesario Que haya un resultado Final De espectáculo Con la idea De que tenemos Todos en la cabeza De lo que es un espectáculo Hay algunos Que sí Que finalizan Su proyecto Y luego Como digo Tienen esta Obligatoria muestra Al público en general De manera gratuita Que quiera Acceder a ver La fase final Del proyecto Algunos de ellos Luego Como ya estaban finalizados Han estado en la propia Programación Por ejemplo Algunos de ellos En el Meet You O fuera del Meet You Que tiene que ver Mucho que ver con el Meet You Que es esa propuesta De festival De artes escénicas Más contemporáneas Sobre todo De nuevos lenguajes Que te comento Y que algunos Han estado luego Dentro de la programación Bueno Lo importante Es tener la posibilidad De trabajar La posibilidad De desarrollar Un proyecto Y de iniciar Y desarrollar Un proyecto En un espacio Que muchos artistas No tienen ningún espacio Para poder hacerlo Con algún medio técnico Que les pueda ayudar Para que todo Se desarrolle De la mejor manera posible Y luego El poder mostrarlo Que lo que un artista Necesita Es no hacerlo Y quedárselo Sino realmente Mostrarlo a la gente Para ver Cómo reacciona Al público Cómo se conecta Con la sociedad En general Y eso también Para ellos Es muy importante Claro que sí Hombre Un apoyo Darles visibilidad La idea de visibilizar Visibilizar Eso es Y bueno Un apoyo Viene bien Casi siempre Pero si encima Estamos hablando Del teatro Más importante Que tenemos En nuestra capital Bueno pues Un honor Para todos aquellos Que puedan ejercer Sus residencias Tanto en el Teatro Calderón Como decíamos En el Lava Que también está Abierta a la posibilidad Y decíamos Que ya se ha presentado Esa temporada De abonos 2024-2025 Que vamos a hacer Un repaso Muy rápido Pero ¿Cuáles son así Los títulos Principales De estos próximos meses? Para que los abonados Y futuros abonados Los conozcan Bueno Lo que es el abono De temporada Mantenemos La oferta De 12 espectáculos 8 de teatro 3 de danza Y una ópera En este caso En los espectáculos Teatrales Bueno Lo que más puede No sé Describir La propia Propia De los autores O directores Es bueno Pues Los artistas Que los protagonizan Estrenamos Los Lunes al Sol El propio Fernando León de Aranoa Es el que Ha hecho también La dramaturgia Teatral Del espectáculo Se estrena Es el comienzo De temporada Se estrena En octubre Fernando Cayo Es uno de los protagonistas Todo el mundo Creo que Mayor de Olí Conoce a Fernando El siguiente espectáculo Está Itana Sánchez Y Gijón Luego vendrá Pepe Sacristal Lolita Flores Autores como Pirandelo Divinas palabras De Ballín Clan La regenta De Clarín Bueno Otro estreno Que está dentro De la Mono 7 Que es un espectáculo Una dramaturgia Sobre Chabela Vargas Que está protagonizado Por Rosalem En lo musical Y por Luisa Cabasa En lo teatral Que acaba de ganar El Goya Se lo entregó El Goya aquí Hace poco En Valladolid Victoria Abril En Medusa En fin Nombres que creo Que son reconocibles Para el público En general Tres compañías De danza Que está Compañera Antonio Najarro Que ya vino Con alento Y que tuvo Un gran éxito El Ballet Nacional De España Y después de dos años De trabajo en España Con su Nacho Duvato Academy Pues nos trae Un espectáculo Con coreografías De Nacho Duvato Y Falstaff De Verdi Que cerrará la temporada Eso es un poco Por encima Lo que De manera rápida Como me comentabas Muy rápida Te comento La programación Yo creo Que es atractiva Que voy a decir yo Y tú me dices ¿Cuál es lo más notable? Yo creo que todos Son notables Por los protagonistas Por los autores Y por los directores Claro que sí Y por la calidad De los espectáculos Que por supuesto Que merecerá la pena Contrastada Sí Cada más Calidad contrastada Y luego Yo creo que si tenemos Un acontecimiento De artes escénicas Es una nueva producción Que asume el Calderón En este caso La producción De uno de los espectáculos Pues yo creo que Más conocidos Aplaudidos Y representados De Corsario Que es Pasión Yo creo que es uno De los puntos Importantísimos De la temporada También entra Ya en esta En esta programación El especial Ferias Que se Sí Sí, sí Por supuesto Con ese Chicago El musical Que hace parada En Valladolid Sí En ferias Estará Chicago Es una programación De ferias Y posferias También verá Que hay una programación Un poco más diversa En septiembre Luego Rollala Que es una compañía Que conoce Muchísimo El público De Valladolid Con una selección De cuatro escenas De los espectáculos Para ellos Pues más interesantes Los de más éxito Es realmente una comedia Con un texto Muy inteligente Los secretos En el espectáculo A tu lado En el cual Pues hacen Repasan su trayectoria Tanto musical Como personal Y En septiembre Finalizamos Con un concierto Para celebrar Para celebrar Los 50 años De carrera musical De Amancio Prada Bueno Eso es septiembre Bueno Está cargadito Está cargadito Septiembre Y también Y también Toda la temporada 2024 2025 Los abonos Esa renovación De abonos Se comienza El 1 de julio Y para los nuevos ¿Cuál es la fecha? El 23 hasta el 10 de septiembre Vale Desde el 23 de julio De julio Perdona Sí Hasta el 10 de septiembre Hasta el 10 de septiembre Aquellos que ya lo tuviesen Este año Lo pueden renovar Del 1 al 15 Renovar Del 1 al 16 Al 15 Perdona Tienes razón Y luego Llamamos un esto De cambios posibles Porque puede ser Que un abonado Pues puede cambiar A una localidad Que le guste más Y eso se va a hacer En dos días El 18 19 Y el 23 Empieza La venta de nuevos abonos Hasta el 10 de septiembre Bueno Pues todos aquellos Que sean abonados Ya saben las fechas Y los que quieran disfrutar Con su abono De la próxima temporada También a partir Del 23 de julio Se pueden acercar Al Teatro Calderón Para sacar el abono Para todos estos espectáculos Que son muchos más Hay muchos más datos Que contar Pero bueno Podemos entrar En la página web Del Teatro Calderón Y conocer todos los detalles José María Viteri Director del Teatro Calderón Muchas gracias Por atendernos En Vive Valladolid Y que tenga buena mañana Pues muchísimas gracias Y deseo lo mismo Para ti Y para todos los oyentes Gracias Vive Valladolid Con Lidia Veiga Queda un minuto Para llegar A las 11 de la mañana Pero es que os tengo que contar Una cosa súper rápido Y es muy importante Mañana comienza Simancas Villa de la Música Todavía estás a tiempo De conseguir tus entradas En simancasvilladelamusica.es Para acudir A ese festival De los 80 A la noche De los DJs O al Negrita Music Festival El sábado Estamos a puntito De comenzar Mañana estaremos Allí todos En las instalaciones Deportivas de Los Pinos Disfrutando de toda La música Que viene Con Simancas Villa De la Música Y de música En música Vamos a cruzar A la franja De las 11 Porque vamos a continuar Con un festival Que ese sí Que nos gusta muchísimo Que es el Bivestival Esta noche